En el distrito, gracias al Departamento de Prófugos, en la persona del magistrado Juan Ramírez, se logró el apresamiento del señor Johnny Portorreal, el cual estaba siendo buscado desde el año pasado aproximadamente un año y un mes, exactamente, porque la orden de arresto fue emitida en mayo del año pasado. En ese sentido, lo que le podemos decir es que la calificación jurídica para la medida de coerción que vamos a presentar en el día de hoy es provisional y ya serán las pruebas y la investigación la que determinará cuál será la tipificación y la calificación jurídica ya definitiva que estaremos depositando en el acto conclusivo que estamos seguros que va a ser una acusación.